Caballero Oye que rico suena el gitano, si Y voy a presentar caballero al quarteto gitano, rey del piano, Rodrigo Gallícaras Ojo caballero, ojo, ojo Ojo, ojo De las tumbadoras, Arturo Vivoso, señor, señor El rey del bongo, caballero, José Luis Cañitas Y dice El señor Hilario Soy el rey del bingo, caballero Mucho ojo caballero, mucho ojo 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 Oye que rico suena el gitano, si 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 ¡Cenolique! ¡Cenolique! ¡Vosan y mambo, chicanos! ¡Vosan! ¡Vosan!